Bueno, nos encontramos acá del Ambulatorio de la Cariceña, Avenida 4, aquí en la parroquia Juan de Villegas, donde estamos realizando el punto en la defensa de nuestra patria, en la defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí estamos todos los clases, todos los VCH, defendiendo el legado de nuestro presidente Chávez. Desde aquí, defendiendo el legado de nuestro comandante Chávez, la presidencia de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, porque ese es nuestro presidente, el que defiende al pueblo, al más necesitado, y hoy, el día de hoy en la calle, es darle a entender, ¿verdad?, a esa oposición que nuestro presidente es un presidente electo constitucionalmente, como lo dice nuestra Carta Magna, y desde aquí, la comunidad de la Cariceña, dando apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ese es el derecho que tiene Nicolás Maduro, como un presidente que lo eligió el pueblo, en la cual nosotros le decimos a esos otros países, que dejen, por favor, a nuestra Venezuela tranquila, que nuestra Venezuela es una Venezuela de paz, para nosotros y para el mundo entero, porque no es cierto para nadie, que de Venezuela se han servido muchos, 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 gente de acá, de los otros países. Venezuela no está sola, Maduro no está solo, entonces por eso es un llamado a nuestra Venezuela, ¿verdad?, que salgamos a las calles, no a pelear, sino que salgamos a las calles, que nos vean, que si no fuera nuestra Venezuela. La comunidad de la Cariceña, dando apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Leales siempre! ¡Victoria Popular! ¡Visión Sucre! ¡Viva! ¡Victoria Popular!